Bienvenidos, soy Rafa Villacrés y esto es En el Radar. Iniciamos con el lado B del fútbol. La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, se hizo viral en las redes sociales tras conmoverse por el debut de Cristiano Ronaldo, donde también anotó dos goles. ¿Quieren verlo? Aquí se los dejo. Y seguimos con más porque el futbolista Erling Haaland pasó un grato momento con el actor de la Casa de Papel, Luka Peroch. Este recuerden que es Marsella en esta tan anhelada serie. ¿Quieren ver lo que sucedió? Ruedan. Y seguimos con más información porque ahora nos vamos con nuestra locomotora Richard Carapaz, que fue muy bien recibido en el Ecuador. Veamos. ¡Gracias! 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 Seguimos con más porque un gatito se hizo viral también en las redes sociales tras estar colgado en las gradas del Hard Rock Stadium, señores. Lamentablemente perdió unas de sus garritas, pero afortunadamente salió muy bien parado de esta caída. ¿Quieren ver lo que sucedió? Ruedan. ¡Gracias! 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 Sin duda alguna este gatito tuvo muy buena suerte de tener a estos hinchas que lo socorrieron. Y chicos, esto fue En el Radar.